¿Puede abrir la puerta? Bien Ahora Y eso, mira Vitali, ¿qué pasa ahí? Eso ha sido una carga de demostración Hola, soy Papalucas y adquiere un nuevo vídeo de Division Esta vez para enseñaros cómo llevo mi personaje 213, aunque puede llegar a 222 Pero lo más importante es que esté más o menos compensado En 213 lo tengo compensado En 222 no lo tengo compensado Ni más arriba de 213 Y luego aquí también Tengo este personaje El de mi hijo Que ya está a rango 200 Que ha decidido ser electrónico Y también os enseñaré un poquito cómo lo tiene Bueno, aquí tengo mi personaje Y os voy a enseñar a día de hoy cómo lo tengo Creo que nunca lo he tenido tan tan potente Ni tan nivelado Aún me queda un poquito de salud Para tenerlo ya como me gustaría Y un poquito más de EPS Pero lo que más me gustaría subir Es la electrónica, lo tengo bajito Ahora os lo enseñaré Bueno, es que ahora me sale con la pistola Ahora os enseño Con mi alma principal Tengo 263 DPS Pega una burrada Y dureza 340 Esto es la mezcla De la antigua salud Y de protección de armas Y esto es lo que tengo No tengo ningún Cuatro de los mismos Que me daría un extra Pero tengo dos Del atacante Tres Tres del atacante Luego tengo dos del vigilante Y este Que ha salido hoy Este chaleco Que está para comprarlo Hoy el día de la actualización Que a mí me ha compensado Bastante Mi jugador A lo mejor a otros lo mira Y no le compensa Y no le compensa Y Salud tengo 84 85 Que me gustaría tener Claro 90 100 Lo puedo llegar a tener Pero me bajaría bastante Los DPS Y luego Os enseñaré Cómo tengo La protección de arma Que es súper Súper Importante Lo máximo que puede llegar Un jugador A protección de arma Es 75 Prácticamente Tengo eso 74 Con 99 Mi personaje Peta un montón Pero No tengo Mucha electrónica ¿Qué me pasa? Que Que si estoy en una batalla Y Me acabo de curar Y hay muchos Pues no me se recarga Rápido Para volverme a curar Pero bueno Todo no puede ser Yo intentaré en el futuro Poder tener un poco más De electrónica Y Un poco más De De salud Pero Ahora mismo Lo tengo bastante Bastante compensado En el rango En el rango 213 Y ahora os enseñaré Cuánto petan Mis armas Que petan bastante Para Para mi gusto Con esta sniper Que me la acabo de fabricar Ahora Peta 49 Con Con 9 K Y Y tiene un talento Bastante bueno Uno que me gusta Que es Letalidad Y este Y también es bueno Porque vas disparando Y te están disparando Y te quedas sin bala Y hace más daño Cuando Cuando tienes menos Menos vida Y esta sniper Que tengo aquí Pega un poquito más Esto es sin nada Estoy hablando Esta pega 50.9 Un poquito más Pero es El talento de este Al final Hace que hagan Mucho más críticos Y luego Pues la AU Que en su día Se pudo comprar Yo tuve suerte Y me pega 12.4K Sabes lo que es 12.4K Que te esté dando De cerca Te revienta Y luego tengo Una escopeta aquí Que me pega 87 Pero que si le pongo El cargador Que tiene La M1A Que eso no lo he dicho La M1A Me pega más Porque tengo Un cargador Que hace Daño de armas Un 13% más Pues si le pongo A este A esta escopeta Me pega 92K Una burrada Lo que pasa es que La escopeta no me gusta Hay que estar muy cerca Ahora los bots Son muy chungos Los de la zona oscura Y Ese es Más o menos Lo que tengo Bastante Bastante Bien compensado Para Para lo que yo quiero Aún me gustaría Tener un poquito más De DPS Todavía pegaría más Y de salud Y de Pero claro Todo no puede ser Y ahora os enseñaré Como lo tiene mi hijo Bueno Ese es el personaje De mi hijo Mi hijo Decidió Un momento dado Como veía Que le costaba mucho Subir de DPS Para que el arma Mucho petara Decidió Pues ser un Un jugador Que utilice mucho La electrónica Ventajas Como te de con Porque él suele utilizar Como veis ahí La bomba esa adhesiva Te revienta Te revienta Y él es bastante bueno Mata mucho Gente de De mucho más nivel Que él Ahora está En 200 Pero es un poco Falsete Porque Las tres armas Que tiene Son de 204 Y le sube Mucho rango Pero bueno 200 195 Por ahí es su rango Verdadero Pero se carga Tíos Mucho Mucho más De 200 215 220 Si les pilla bien Se los carga Y además Se cura muy rápido Y consigue escapar Casi siempre Y os voy a enseñar Lo que él lleva Para Para ser Un jugador Electrónico Bueno De armas Lleva esta sniper Que es muy buena Pega muy poquito Porque Él está hecho Para Pero tiene letalidad Igual que Y tiene dominante Y luego Tiene La Vector De 205 Estas son Las dos armas Que pegan Muy poquito Porque Como le he dicho Antes Si la usara Yo Pegaría Bastante Está hecho Para Para un jugador Electrónico Y luego Tiene Esta pistola De 205 También Que es la misma Que llevo yo La misma La misma Solo No la utilizamos Es más Para rango Dureza Nada Habéis visto Que yo tengo 350 Y Y aún así Me tiran fácil En la zona Difícil O sea Que a él Va un soplío Pero bueno Esto es lo bueno De este jugador Que te revienta Si hay 3 4 jugadores Juntos Y te cae La granada Adhesiva Mueres O te hace Hemorragia Y cuando te hace Hemorragia Es que no te puedes Curar prácticamente Solo con botiquines Y si no eres rápido Te caes al suelo Y él Si mientras te estás Intentando cuidar Con botiquines Aunque pete poco Sus armas Te revienta Y esto es lo que tiene Ha intentado Coger tácticos Lleva 3 Todos los que Veía que tenía Mucha electrónica Aunque no fuese Y mira Y se ha hecho Aquí Un jugador Que es Que es un nivel 200 No está mal Y va por esa rama Y te digo yo Que mata mucho más que yo Eso sí Él es muy bueno Él va esquivando Él se cura Son habilidades Se regeneran enseguida Se vuelve a curar Otro tipo de juego Y bueno Y os enseñaría La salud Y esto Pero es que La salud que tiene Él Es que da risa Es que la salud 57 Es que es un soplio Y te tiran Él va a intentar subir Lo que tiene mal Sin bajar Lo que es electrónica Intentará Ahora mismo no lo tiene Y daño de armas Pues un 46,90 Poquísimo Pero bueno Él Como no podía Con todo lo No podía hacerse Un jugador atacante Decidió por ahí Y mata mucho Y bueno Y este es el personaje De mi hijo Y está demostrado Que mata mucho De todos los vídeos Que él hace Y más adelante Iré poniendo Cómo van progresando Tanto este Como el otro Si me hago otro personaje De otra facción De otra facción De otra facción